ojito que si estas semanas estábamos informando de las pretensiones del Real Madrid para renovar a Vinicius júnior que el Real Madrid quiere renovarlo con un contrato de larga duración quiere asegurarse la continuidad del brasileño quiere darle un aumento salarial acorde a las condiciones que está mostrando en el campo podría ser que por parte de Vinicius júnior esto sea recíproco Vinicius si quiere seguir el Real Madrid está dispuesto a renovar hasta 2027 Vinicius júnior que está contento del Real Madrid que él ha tenido oportunidades de salir tanto por venta como por cesión incluso se habló no de salir al PSG en ese intercambio con Mbappé porque le gusta mucho a Leonardo pero cierto es que Vinicius siempre que le han preguntado sobre la posibilidad de salir siempre ha dicho que no que no tenía ninguna idea de salir del Real Madrid que es su sueño que su objetivo es triunfar en el Real Madrid que él está contento en Madrid y que no tiene ninguna intención de salir por su parte Florentino Pérez ha sido más o menos tajante al respecto cuando le han preguntado si va a vender a Vinicius y lo iba a intercambiar por Mbappé etcétera etcétera siempre ha dicho Florentino sobre todo en aquel chiringuito después de la Superliga con ese famoso tranquilo también dejó esa frase sobre Vinicius júnior no que era de ninguna forma a Vinicius ni se le toca no yo creo que eso es claramente una declaración de intenciones de que Vinicius júnior está llamado a ser parte de esa bandera del Real Madrid pero los próximos años seguramente la tercera lanza después de Mbappé y Haaland un Vinicius júnior que creo que es un chaval humilde es un chaval alegre que es muy trabajador y que yo creo que a diferencia de Mbappé o Haaland no tiene esa pretensión especial de ser la estrella del equipo yo creo que sinceramente Vinicius júnior es un jugador de equipo un jugador que se lo va a dar todo por el Real Madrid y que no le importa que sea Mbappé que sea Haaland o sea quien sea el que se lleve la foto o el balón de oro de ese año si lo hacen todo bien yo creo que Vinicius júnior obviamente si dan el balón de oro o le dan el mejor trofeo de la UEFA lo que sea va a estar muy feliz le va a gustar mucho pero yo creo que al final él prioriza muchísimo más lo colectivo a lo personal y también yo creo que el tema de ser la estrella o tener ese papel también le da igual se ha visto que en este Madrid sobre todo con Zidane que estaba muy en las sombras sobre todo al principio él seguía trabajando y seguía intentando hasta que ha conseguido llegar a ser titular primero con Zidane y ahora con Carlo Ancelotti así que yo sinceramente creo que Vinicius júnior va a renovar hasta 2027 que va a seguir muchos años que vamos a tener una delantera brutal con Mbappé a la derecha y con Vinicius a la izquierda y seguramente con Han en el centro y que vamos a dominar Europa de nuevo y que como digo no va a haber problemas de egos que es lo más importante con chavales como este un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo